Bueno, pues os vamos a enseñar el hotel donde vamos a hacer una noche en Jakarta porque realmente el día 1 va a ser mañana pero ahora Sandra os va a explicar también el itinerario porque ella, que lo ha hecho, lo controla más Os vamos a enseñar la habitación ¿Te enseña la habitación? Este es el hotel, el aeropuerto de Yogyakarta Vale Que es solo para dormir esta noche mañana volvamos otra vez a Yogyakarta Te enseña el baño y ahora he dicho que vas a explicarle un poquito el itinerario que realmente este no es el día 1 Claro Esto es como si fuese una escala Esto es como si fuese una escala pero nos quedamos a dormir porque en realidad nuestro viaje empieza Yogyakarta y mañana volvamos hacia allí y ya empieza nuestra ruta en Yogyakarta pues vemos Borobudur, Prambaral tenemos un conductor privado luego nos vamos a Borneo a ver los orangutanes tenemos un tour también contratado con un klotok luego bajamos otra vez a Jawa y hacemos los tours del Bromo y el Itjen que subimos a los volcanes de ahí vamos hacia Bali y en Bali hacemos también un vuelo a la isla de Flores para hacer también el barco por la isla por la playa Pink Beach y todo eso y después volvemos a Bali y ya hacemos las Jili, las Nusa y Bali y ya por último a Singapur y todo esto ¿dónde va a estar subido? a la web por supuesto pero se tienen que suscribir al canal y darle un like la música ¿Eh? Gracias por ver el video.